Fumando, vale, vale Babo de Cártel de Santa en Problemas Su concierto fue tan aburrido que durmió a su público Imagínate ir a un concierto y que este sea tan aburrido Tan malo sea el show, que te genere tan poco interés Que te duermas, si, quedes completamente dormido Bueno, según varios comentarios en las redes sociales Esto ha pasado con Babo de Cártel de Santa Y es que aseguran que el show que acaba de dar fue tan aburrido Que incluso los asistentes quedaron dormidos Pero vayamos con la verdad, que pasó realmente Bueno, comencemos diciendo que Babo presentó una colaboración con la Kelly Esta se llamaba Shorty Party La canción fue todo un éxito Y se ha convertido en una de las canciones más escuchadas En las plataformas musicales de México Pero en un concierto que acaban de dar en un festival Según algunos, la presentación había sido un completo fracaso Y es que aunque la Kelly se le ve bailando Y al Babo moviéndose también En un video que se ha compartido Y que se ha viralizado Y que tiene millones de vistas Se puede ver como el público Únicamente graba la presentación Pero nadie canta Ni reacciona de manera eufórica Ahora bien, tras el video Miles de personas se han burlado del Babo Y han hecho comentarios como ¿Babo en vivo? Como que le falta algo, ¿no? Por si no lo entienden, es sarcasmo O todos se ven bien prendidos Hasta el Babo canta con una energía que No, ya despiértenlos Porque todos están bien dormidos En 25 segundos A mí que no estoy Me dio sueño Ahora imagínense Los que están en ese concierto O por último El Babo no está para verlo en vivo Ahora bien, viendo el video Si se puede observar a la Kelly Moviéndose Y el Babo cantando Tal cual como lo hace normalmente En sus conciertos Y sí, parece que la gente No conoce tal cual la canción Pero lo que se ve del público Es que están grabando Esto con su teléfono Y como que están Simplemente observando Lo que está pasando Porque, te repito Es una canción nueva Y no la conocen Es así Que realmente es lo que pasó Bueno, viendo el video Nos damos cuenta Que al ser una canción Completamente nueva Pues te comento Nadie la conoce Y simplemente la está escuchando Y la está apreciando Es así Que ¿Cuál es la verdad? Bueno, que hay mucha gente Que quiere al Babo Que mucha gente Que no lo quiere Y que por eso Busca cualquier pretexto Para poder atacarlo Pero también hay una verdad De la cual necesitamos hablar Y que es muy impactante Esta es Que según expertos El celular se ha convertido En la mayor molestia Para los espectáculos en vivo Incluso Desde hace años Se habla con prohibir Los celulares en los conciertos Esto para que los asistentes Vivan una mejor experiencia Y es que para algunos Quien se la pasa grabando No vive la experiencia del concierto Y también Arruina la experiencia Y los demás Esto por estar tapando Incluso Hay algunos artistas Que han tomado la decisión De prohibir que la gente Ocupe sus teléfonos Y se la pase grabando Durante sus conciertos Esto antes de empezar el concierto Pidiendo a los asistentes Que por favor No ocupen el teléfono O incluso Ocupando ciertas bolsas especiales Las cuales Antes de entrar al evento Te la dan Metes ahí tu teléfono Y ahí mismo te la cierran Y solo cuando terminas el evento Te abren la bolsa otra vez Y ya puedes sacar tu teléfono Si alguien A mitad del concierto Tiene que hacer alguna llamada Ocupar su teléfono Tiene que salir Que le abran la bolsa Y ahora sí Poder ocupar su móvil Hay artistas que realmente Se han molestado Porque la gente No disfruta el concierto Y en cambio Se lo pase grabando Por ejemplo En 2016 En Verona Italia Adel paró el concierto Y le dijo a un fan Puedes dejar de grabarme Y disfrutar del concierto Eso sí Este fan No solo grababa con su móvil Había montado Todo un equipo de grabación Un tripié Una cámara Y él no estaba viendo El concierto en vivo Si sino más bien Lo estaba viendo desde la cámara Sí Muchos artistas Ya no quieren las cámaras En sus conciertos Es así que vamos por partes Hay muchos que han acusado Que babo de cártel de santa Ya no prende Y que da conciertos con flojera Ahí está el video Y tú decides Lo que es una realidad Es que la canción Shorty Party Es nueve Es así que la gente Todavía no la conoce Y tal vez Puede ser la reacción De las personas Además hay gente Que no quiere al babo Y por eso en las redes Lo han tundido con todo Pero por otra parte ¿Qué vemos con la gente? Bueno Que ellos No están viendo tal cual El concierto Si no más bien Lo están grabando Y no solo pasa con las personas De ese concierto Si no en general Y esto ya se ha vuelto Un problema Y por esa razón Algunos artistas Han decidido que Ya sus conciertos Van a permitir Que la gente Ocupe sus teléfonos Tanto porque Eso no les permite Vivir la experiencia Tanto porque Molestan a los demás Ahora dime ¿Tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C Y esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye